Bueno, soy Eduardo Sánchez de la Universidad de Mondragón y mi idea era contaros la experiencia que estamos viviendo ahora en la implementación de unos MOOC que vamos a lanzar. La Universidad de Mondragón se ha decidido a lanzar unos MOOC, entonces mi idea es contaros un poquito nuestra experiencia. Todavía no estaré en la calle, pero bueno, sí me gustaría enmarcar el proyecto. Como habéis visto, surgen bajo el amparo de Icasmiña, de una convocatoria de la Diputación Foral de Guipúzcoa y no surgen de la nada, sino que surgen dentro de Mendeberri Ogey Ogey. Mendeberri Ogey Ogey es el nuevo método educativo que la universidad ha elaborado durante el pasado ejercicio académico. Dentro de este análisis que se hizo, vimos diferentes tendencias, como podéis ver ahí, hay bastantes tendencias y de estas, para cada una de ellas decidimos las acciones a realizar. Algunas acciones son tan sencillas como lo dejamos para más tarde, o sea, no podemos abordar todas estas tendencias el año que viene. Entonces, la que hoy nos ocupa, que es el MOOC, es la que últimamente más dolores de cabeza nos está dando. Pero antes de empezar, comentar qué es un MOOC. Imagino que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso comentar, un MOOC es un curso, un curso no una recopilación de contenidos, un curso, o sea, tiene inicio final, tiene una tutorización diferente, pero una tutorización y tiene unos resultados. No es una recopilación, no confundir con la recopilación de contenidos. Es online, totalmente online, no necesita presencialidad, es abierto y es masivo. Hay MOOCs que han sido realizados por decenas de miles de personas a la vez. El nuestro no tiene tanta… somos modestos, nos conformaríamos con unos cientos. Bien, para comenzar lo primero es definir, tener claros qué objetivos perseguimos con este MOOC. Los objetivos son cuatro, fundamentalmente. Los objetivos es, como pone ahí, es abrir el conocimiento. Tenemos la obligación de abrir el conocimiento a la sociedad. La sociedad es la que nos financia y tenemos la obligación de abrir el conocimiento. Queremos crear comunidad en algunos ámbitos concretos, en algunas temáticas concretas, queremos crear comunidad y posicionarnos. No voy a decirse referencia, tampoco voy a llegar a tanto, pero sí por lo menos que se nos conozca. Estos trabajan en esta área, eso sí nos interesa. Y luego queremos explorar nuevos módulos educativos. Bien, una vez de tener claro el objetivo que perseguimos, comenzó el desarrollo del proyecto. Veis que hay un montón de fases, pasamos muy por encima y solo me concentro un poquito más en una de ellas. Bueno, en el ámbito de coordinación, pues bueno, la labor fundamental es la creación y seguimiento del equipo y el control de calidad de los resultados del mismo. En el ámbito del análisis del entorno, pues evidentemente hay que mirar que hay alrededor. No vamos a intentar inventar la rueda, aunque seguramente lo hemos hecho. Pero bueno, por lo menos nos hemos preocupado de mirar un poquito. El diseño pedagógico es un modelo totalmente diferente y requiere un diseño pedagógico específico para este modelo. Y los contenidos igual. Los contenidos de un MOOC no pueden ser los contenidos que utilizamos en la enseñanza presencial, no pueden ser los contenidos que utilizamos en una enseñanza online que tenga otra finalidad. Los contenidos de un MOOC tienen que ser fundamentalmente vídeos, animaciones y unos ejercicios específicos para este tipo de curso y deben de estar realizados específicamente. Eso sí tenemos claro. Bueno, puesta en marcha de la plataforma. La puesta en marcha de la plataforma quiere decir la elección, personalización e instalación de la plataforma. Profundizaremos después más en la elección de la plataforma, porque no es Moodle. Lo avanzo ya, no es Moodle. Difusión. Un MOOC es masivo y en esto estamos ahora. Si queremos que sea masivo, la gente tiene que conocer el MOOC. Entonces queremos difundir el MOOC. ¿Y qué nos queda? Pues el seguimiento, o sea, la tutorización del curso y la dinamización de las comunidades, que es realmente nuestro objetivo que queremos que surjan en ese curso. Y para finalizar, un MOOC genera gran cantidad de información que debemos aprovechar para mejorar en sucesivas ediciones. Bien, como comentaba antes, selección de la plataforma. Muy importante para nosotros. Tenemos multitud de LMS, multitud de plataformas con las que podemos impartir cursos, pero tenemos que elegir una. Entonces, lo primero que descartamos fueron las plataformas que no están específicamente realizadas para el MOOC. Eso fue el primer descarte que hicimos. ¿Por qué? Porque son más complejas, porque tienen más funcionalidades, pero también a una persona que no controla esas plataformas le pueden asustar. Entonces descartamos. Y de las que quedaron, nos decantamos por OpenERX. ¿Por qué nos decantamos por OpenERX? Pues como decía, porque es una plataforma específicamente realizada para los MOOCs. Es sencilla, tiene la evaluación entre pares que era muy importante para nosotros y tiene una gestión bastante decente del vídeo. Que teniendo en cuenta que los vídeos es gran parte de la fuerza de los MOOCs, está dentro de los vídeos, yo creo que es importante esa gestión. Es una plataforma abierta, nos permite instalarla en nuestros servidores y realizar modificaciones sobre esa plataforma. Estas modificaciones nos permiten también la posibilidad de traducir. Para nosotros es muy importante que la plataforma esté en euskera. Es un tema que para la universidad es vital. A la hora de elegir una plataforma era vital. Entonces, por estas razones hemos elegido OpenERX. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora, animaros a vosotros. Animaros a vosotros en dos apartados. Uno, en el de echarnos una mano en traducir esta plataforma euskera. Vamos a hacer el esfuerzo desde la universidad de traducir toda la plataforma, 40.000 términos que hay, traducirlos a euskera. Ese esfuerzo vamos a hacer desde la universidad, pero evidentemente todos conocemos que este tipo de traducciones son muy complejas y requieren un mantenimiento y una corrección continua. Entonces, ahí sí que nos pediríamos vuestra ayuda. Se va a desarrollar a través de Transifes, con lo cual cualquiera se puede meter en esta plataforma y echarnos una mano. Ya tenemos algún voluntario que está participando en esta traducción y en breve nos gustaría tener toda la traducción puesta en marcha. Y la segunda de la parte a la que os queremos animar es a participar en los MOOCs. A participar en los MOOCs. Se van a poner en marcha dos. Uno, del área de Economía Social y Solidaria, que son las claves para la gestión de cooperativas, la experiencia Mondragón. Aprovechamos el centenario del nacimiento de José María Jiménez Diarrieta, fundador o impulsor del movimiento cooperativo. Y vamos a lanzar un MOOC en castellano y otro en euskera sobre este tema. Y el segundo, sobre hack inético. Más del área de la seguridad y informática que impartirá el equipo de telemática de la Escuela Politécnica Superior. Ese es el equipo de telemática, no es ninguna foto de esto, es el equipo de telemática. Y si con una prueba de agilidad visual igual podéis identificar a alguno de ellos. Ya para acabar, comentar, no va a haber turno para preguntas, va a comentar una cosa. Los MOOCs están desarrollados por un esfuerzo personal de 25 horas, que se desarrollará en 4 o 5 semanas. Entonces, el que quiera cursar un MOOC, está diseñado para que solo tenga que dedicar 25 personas al desarrollo de ese MOOC. Y sin más, por mi parte, esto era, me he pasado un minuto, pero bueno. Gracias. 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 Gracias.